Bienvenida, yo soy Fer Carranza y esto es Cher Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. Recuerda que si quieres inscribirte a mis clases en vivo vía Zoom, vas a encontrar en la descripción de este vídeo el link que te va a llevar directo a mi WhatsApp para que te pueda compartir el link para conectarte. El día de hoy te tengo una rutina en la que vamos a trabajar con los brazos y que puedes hacer con pesas o sin las pesas, como tú prefieras. Lo primero que vamos a hacer como siempre es acomodar nuestra postura en la silla, así es que asegúrate de pegar las pompas al respaldo y con tus manos jala musculatura glútea derecha, izquierda, siente como estás bien sentada en los isquiones, los huesitos de las pompas, mantén tus piernas en un ángulo de 90 grados y mide dos puños en las rodillas para que tú mantengas esa separación, es la separación de tu cadera. Vamos con el abdomen, crece hacia arriba como si unas manos te estuvieran jalando como si flotaras, el ombligo ligeramente hacia atrás para que no se arque tu espalda baja y los hombros hacia atrás y hacia abajo. Alarga el cuello y la barbilla ligeramente al pecho. Conecta con la respiración, inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la nariz. Otra vez, inhala profundo y exhala y quieres encontrar tu ritmo lento, profundo y precisamente quieres encontrar ese ritmo al que tú te sientes cómoda y con el que vas a trabajar el día de hoy. En una inhalación vas a hacer un movimiento y en la exhalación vas a hacer otro. Encuentra ese ritmo y manténlo a lo largo de toda la sesión. Yo te voy a mostrar cómo hacer los ejercicios, pero tú te mantienes a tu propio ritmo. Vamos a poner las palmas juntas en postura de oración para intencionar nuestra práctica. Tómate unos instantes y repite en voz alta o en voz baja a qué o a quién le quieres dedicar la sesión del día de hoy. Y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Muy bien, vamos a comenzar. Mantén la postura de las piernas todo el tiempo. Vamos a agarrar las pesas. Si no tienes pesas, solamente cierra tus manos en unos puños, sube los codos, no quieres que se caigan aquí, codos arriba. Y en la inhalación voy a elevar brazo derecho, exhalo bajo, codo hacia afuera, pecho abierto y cambio, inhalo y exhalo. Y ahora los dos. Inhalamos profundo arriba y exhalamos abajo. Regresamos derecho. Inhala y exhala. Ve a tu propio ritmo. A lo mejor tu respiración es un poco más lenta, eso está perfecto. A lo mejor es un poquito más rápida, está perfecto también. Lo importante es que te acostumbres a ir a tu propio ritmo. Durante muchísimos años cuando estuvimos en la escuela, incluso a veces también durante el trabajo, como que nos acostumbramos a que todos tenemos que ir al ritmo de alguien más, del profesor, del jefe, del cliente, de quien tú quieras. Y a veces se vuelve un poco difícil encontrar tu propio ritmo cuando te lo propones. Pero por eso este es un ejercicio muy bueno, no solamente físico, sino mental también. Bien. Última vez. Baja brazos, descansa un poquito, respira, vamos a hacer círculos de hombros, inhala y exhala. Bien, circulitos hacia adelante, una respiración completa, relájate, respira. Y volvemos a agarrar nuestras pesas o a cerrar las manos en puños, codos pegados a las costillas, las manos justo en frente de los codos, en la inhalación. Abrimos como si abriéramos dos puertas, exhalamos, cerramos y después inhalamos, subimos codos a la altura de los hombros y exhalamos, volvemos a alinear. Y repite, inhala, exhala. Tienes toda la inhalación para subir, sostener unos segundos y toda tu exhalación para acomodar y descansar. Inhala profundo, empuja el ombligo hacia atrás aquí. Eso, siente como tu espalda, naturalmente por dinámica corporal, cuando abres los brazos hacia los costados, ahorita, quiere arquear la base. Entonces tú empujas el ombligo hacia atrás, trabajando la fuerza de tu abdomen y protegiendo lumbares y para que no nos dé ese horrible dolor de la ciática. Muy bien, bien, y vamos una vez más con la secuencia completa. Inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, subo y exhalo, baja. Bien, respira profundo, deja un poquito tus pesas, intercala dedos de las manos y vamos a hacer aquí circulitos de muñecas hacia un lado, respira y vuelve a revisar que tus hombros no se eleven. Hombros abajo y circulitos al otro lado. Eso es, que se muevan bien esas muñecas. Excelente, muy bien. Vamos a volver a agarrar nuestras pesas o a cerrar las manos en puños y vamos a llevarlas atrás de la cabeza con los codos como si quisieran ver hacia el techo. Y aquí igual, siente como tu espalda se quiere arquear. Empuja el ombligo hacia atrás. Si tus manos quedan más arriba, tu cabeza está bien hasta donde llegues. Inhala, estira un brazo, exhala, flexiona, codos hacia arriba, pecho bien abierto y cambio. Inhalo y exhalo. Y si puedo, los dos. Si los dos me cuestan mucho trabajo, entonces mantengo el ejercicio alternando derecho e izquierdo. Si por el contrario digo no, como que alternar no me gusta, prefiero los dos al mismo tiempo. Puedes también hacer todo el ejercicio elevando ambos brazos al mismo tiempo y no pasa nada. Respira profundo, inhala cuando haces el esfuerzo, exhala cuando descansas, cambia. Acuérdate que no te dejas llevar por mi ritmo porque de repente yo voy al ritmo al que hablo, que es muy rápido y no es el ritmo al que llevamos la respiración y el ejercicio. Vamos, última vez de cada lado. Si te cansas antes que yo, entonces descansas, bajas tus brazos, respiras, te mantienes derechita, nos esperas para el siguiente ejercicio. Eso es. Y aquí bajamos, bajamos, respira profundo. Bien, haz una respiración de liberación, inhala por la nariz y exhala soplando suavemente por la boca. Y mientras vamos a abrir el compás de las piernas, punta talón, punta talón, que queden tus talones abajo de las rodillas. Eso es. Y vamos a inhalar profundo, llevar los brazos a los costados y en la exhalación me recargo, antebrazo en el muslo, me estiro y regreso al frente, inhalo y exhalo. Bien, crece, todo el tiempo estás empujando el piso con los pies, empujando el asiento con las pompas y alargándote hacia arriba desde el abdomen, el cuello, la cabeza y cuando hacemos de ladito es como si alguien jalara aquí mi mano en una diagonal. Eso es. Bien, vamos, dos veces más de cada lado. Ya te cansaste, no puedes más, descansa. Es muy importante que descanses. ¿Todavía puedo más? Pues entonces dale. Última vez. Eso es. Brazos fuertes, inhala, lleva muy rápido, exhala. Inhala, vuelve al frente, exhala, baja brazos, lento, suave, respira profundo. Muy bien, vamos a cerrar el compás de las piernas, punta talón, punta talón, punta talón y vamos a llevar las pompas ligeramente hacia adelante de nuestra silla. Yo voy a girar mi silla para que me veas mejor. Tú quédate cómo estás. Bien, vamos a llevar el cuerpo así derechito. Piensen que el ombligo siempre busca la columna, pero voy a ir un poco hacia adelante. Aquí muy importante, no dejes caer el estómago. Sigo el ombligo, quiere buscar la columna. Entonces, aunque yo voy hacia adelante, es como si me hubieran amarrado un hilito en el ombligo y alguien desde la espalda lo está jalando hacia atrás. Entonces voy hacia adelante, pero mi ombligo me jala hacia atrás. Tomamos las pesitas con la mano y en la inhalación acerco la pesa al hombro y en la exhalación la voy a llevar lo más atrás que pueda. E inhalo, vuelvo arriba, hacemos las dos y exhalo y voy atrás. Bien, inhala profundo, exhala. El abdomen empuja hacia atrás todo el tiempo. Estamos trabajando también el abdomen. Tu mirada está entre tus pies, que no se tensen las cervicales. Respira profundo, van dos más. Si te cansas, descansa, no pasa nada. Poco a poco con la práctica, conforme seas constante, te vas a dar cuenta que ya aguantas más respiraciones, más repeticiones. Pon tus manos sobre los muslos, estira los codos, vuelve al frente y respira profundo. Muy bien. Toma un par de respiraciones de descanso. Vamos con un ejercicio más. Vamos a acomodar los brazos en cactus. Inhala. Y en la exhalación trato de juntar codos en frente de mí, muñecas. Y otra vez. Abro, inhalo. Exhalo. Cierro. Bien. Repite. Los brazos que lleguen hasta donde se pueda. Igual aquí al frente. Si no se tocan los codos, no pasa nada. Tú trata de juntarlos. Inhala profundo. Abre. Y exhala. Cierra. Bien. Últimos dos. Empuja el ombligo hacia atrás. Que no se arquee tu espalda, que tampoco se jorobe. Y suavemente baja, baja, baja. Respira profundo. Deja las pesitas en el piso. Y sacude tus manos. Respira. Sacude todos tus brazos. Eso es. Mueve un poco tu cabeza. Y acomódate bien en tu silla. Pon las palmas juntas en frente de tu pecho. Inhala profundo. Y exhala. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo. Sobre todo la parte superior. Cómo se siente en tus hombros. Tu espalda alta. Tus brazos. Cómo se siente también tu corazón después de este ejercicio. Siente las plantas de los pies firmes sobre el tapete. Y da las gracias a la Madre Tierra por darte un espacio para trabajar sobre ella. Siente tu cuerpo. Cómo se llena de aire. Cómo respira y está lleno de vida. Y dale las gracias por el maravilloso regalo del movimiento. Y desde la coronilla conecta con el cielo. Y da las gracias a tu Dios por permitirte estar aquí y ahora. Respira profundo. Abre los ojos. Y repite conmigo el mantra. Lokasamastasukinobabantu. Que todos los seres en todas partes sean libres y felices. Y que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna forma a esa libertad y a esa felicidad. Muchas gracias por tu presencia. Y namasté. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para saber cada vez que hay un ejercicio nuevo. Y si quieres suscribirte al newsletter semanal, encuentra en la descripción el link que te llevará al formulario para que lo llenes y te llegue cada semana. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!